Jesús está contigo, déjame decirte amigo mío, amigo mío, Jesús está contigo La vida negativa está de aquí, no quieres que te quede, no quiero por ti Que cada tenitoria anda en salto, sobre el candado y la luna va sobre Ven, alábame, y gózate, cantando así en la voz para su amor Paz, pa' un baile, sin hogar, y sal y la recibe, y los ponen más al brazo amor Paz, pa' un baile, sin hogar, y sal y la recibe, y los vengan muy bien, lo están haciendo Déjame decirte amigo mío, amigo mío, Jesús está contigo Déjame decirte amigo mío, amigo mío, Jesús está contigo La vida negativa está de aquí, no quieres que te quede, no quiero por ti De cada tenitoria anda buscando, sobre el candado y la luna va sobre Ven, alabame, y los vengan muy bien, lo están haciendo Dice la palabra de Dios, porque no sé los planes que tengo para ti, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, planes de bien y no de mal para ti Un futuro, y una esperanza, de bendecida Déjame decirte amigo mío, amigo mío, Jesús está contigo Déjame decirte amigo mío, amigo mío, Jesús está contigo Y aunque las pruebas te defendes, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo Alábame, y los vengan muy bien, lo están contigo, Dios está 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 contigo, ¡Aleluya!